Criterios de diagnóstico de artritis reactiva, mayores, tiene que haber artritis, que es asimétrica, mono o oligoartrítico. Infección previa, enteritis o uretritis, más en el contexto. Criterios menores, dosaje de clamidia, con pruebas inmunológicas o serológicas. Artritis reactiva probable, primero o segundo criterio mayor, ¿no? En ese contexto. Y definida, primera más segundo criterio mayor o un criterio menor, más consistente en el diagnóstico. Miren, una imagen vale más que mil palabras, pensamiento muy antiguo, milenario, chino, ¿no? Componente oligoarticular, la balanitis circinada, hay que hacer un buen examen clínico. La blefaroconjuntivitis, miren, el paciente tiene la blefaritis, está hinchado el párpado y miren el ojo rojo. La queratodermia blenorrágica, miren, notorio, cuadro de escamativo. A veces estos pacientes están pululando por los dermatólogos, por los podólogos, ¿no? Diciendo, tiene micosis plantar, pie de atleta, pero no hace la unidad clínica. Tiene dolor articular, ojo rojo y hace estar mando el diagnóstico de una queratodermia blenorrágica. O tiene descamación de la mano con prurito, tiene disidrosis, hongos. Ponen todavía pitiriasis versicolo, trichofitón rubro, todavía le ponen, ¿no? Y es una enfermedad reumatológica, tener un pensamiento amplio. Lesiones psoriasiformes, miren, las uñas onicolíticas se vuelven como signo del dedal, miren, las lesiones psoriasiformes. Las onicodistrofias, las pústulas unguiales, miren, las pústulas unguiales. Artritis reactiva, la uveitis no granulomatosa del Reiter, conjuntivitis también. También las aftas, ya no, por favor, escorbuto, aftas. Alrededor del 60-80% de casos con cualquiera de los diagnósticos mencionados tiene antígeno HLAB-27, característico. Miren, la artritis reactiva, asimétrica, con dactilitis, cuando uno de los dedos está inflamado, dedo de ensalchicha. Entramos a la artritis o artropatía psoriática. Procesos inflamatorios asociados a la psoriasis que afectan articulaciones periféricas y axiales. Se estima que sucede en el 6 al 42% de los pacientes con psoriasis. Miren, no en todos los pacientes con psoriasis dérmica hacen artropatía psoriática. Variantes reumatológicas, la más frecuente es la oligoartritis asimétrica. La poliartritis es menos frecuente, se puede confundir con artritis reumatoide. Pero, ¿cuál es la diferencia? El factor reumatoideo, negativo en la artropatía psoriática, positivo en artritis reumatoide. Hay lo que le llaman la artropatía mutilante, sobre todo distal, el famoso signo del tintero. La interfalágica distal comienza a erosionarse. Ese es el mutilante. Componente sacrileal, la dactilitis en dedo de salchicha, entesiopatía. Y también puede haber facitis plantar, por eso hay que hacer un examen de talón. Tipo de psoriasis asociado con mayor frecuencia a artropatía de psoriasis vulgar. Hay tipos de psoriasis, psoriasis invertida, vulgar, pernia, etcétera, ¿no? Y acá está el signo del tintero. La punta de lápiz también la conocen o la lápiz en copa también la conocen, ¿no? Y acá están manifestaciones dermatológicas distintas, ¿no? Incluso con algunos signos, como el signo de auspitz, el signo de piting, el signo del sol naciente. Características dermatológicas que ustedes me supongo lo verán en su debido momento. La onicolisis, el signo del dedal, ahí está el signo del dedal. Huequitos en la uña, signo del dedal. Miren, componente de un guial, ahí está el famoso signo del dedal. Miren, ¿cuántos huequitos? Uno, dos, tres. Un dedal, ¿no? Me supongo, ¿quién no ha cosido sus pantalones? Usa el dedal para no hincarse, ¿no? Sobre todo los principiantes. Artritis psoriática, ¿no? Y ahí está el componente artrítico-soriático. Y miren, la afección distal. La afección distal para ver el signo del lápiz en copa. También puede dar sindesmofosis. También puede dar componente de columna. También puede dar componente cervical, a diferencia de la espondilitis anquilina. Apilosante, que es más, dorso-lumbar. La artropatía enteropática, dos enfermedades. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Que puede dar artropatía axial y periférica. Y acá está un cuadrito bien interesante. Que les va a dar luces a ustedes para tener un mejor enfoque clínico. La colitis ulcerativa, ¿no? Tiene compromiso a nivel de colon. El otro es desde la boca hasta el lano y el recto. Dan tenesmo, dan hematoquesia, más la colitis que el Crohn. Dan enfermedad perianal, más el Crohn que la colitis. Por eso hay que hacer un buen examen perirectal. Esto lo verán más, de mayor incidencia ustedes, en gastroenterología. Fístulas, que es característico más del Crohn. Eritema nodoso, que es una manifestación panicular. Es una paniculitis. Lesiones nodulares, lesiones nodulares en los miembros inferiores anteriores, dolorosas, tan calientes. Eritema nodoso, una paniculitis. El eritema nodoso es carta de presentación de las enfermedades reumatológicas, pero también de las neoplásicas. También de las infecciosas como tuberculosis y brusel. Y algunas otras manifestaciones. A propósito de esto, esto viene en un MIR del año 2007. ¿Qué enfermedad hepatobiliar está asociada con la colitis ulcerativa? La clave era colangitis esclerosante. Ahí está. El Crohn también afecta la vía hepatobiliar, produciendo una pericolangitis. Pregunta de examen. Medida física y rehabilitación. Actividad física, la fisiatría. Ya les dije ayer, en toda patología reumatológica, la fisiatría, el fisiatra, el médico fisiatra debe ir de la mano con el médico clínico reumatólogo para el tratamiento y evolución del paciente. Doctor, me duele cuando lavo la ropa, ambas manos, tengo artritis reumatoidea. No, no es artritis reumatoidea, es kervaín, una tendinitis de kervaín. El signo que estoy haciendo ahí es el signo de Flenkenstein. ¡Ay, me duele, doctor! Positivo. Tratamiento, infiltración intraarticular y tratamiento fisiátrico. Y por supuesto, decirle que compre pamper, no lave pañales, ¿no? Actividad física. Aines, antiinflamatorios, factores modificadores de enfermedad, el FAME, ahí está el metrotexata, ahí está la sulfasalacina, ahí está la leflunamida, sales de oro, antimaláricos como la hidroxicloroquina. Y los biológicos, hasta bien conocidos como el Eternecebe, el Rituximaf, el Influximaf, el Adilimumaf. Y entramos ya de lleno a las preguntas. Creo que con esta visión van a salir, ¿no? Con otra mística y motivación con respecto a la reumatología. Bien. Vamos a la primera pregunta. Dice, entre las espondilotropatías seronegativas, no incluye, no incluye. Espondilitis anquilosante, sí. Artitis psoriática, sí. Artitis reactiva, sí. Artitis enteropática, sí. La espondilicitis infecciosa, que son tres causas. O cuatro. Brucelosis, estafilococcus aureus, salmonella y el mal de pot, el mal de pot, que es la tuberculosis vertebral. Esa no incluye. Señalar la respuesta falsa respecto a la espondilitis anquilosante. Afecta siempre articulaciones sacroiliacas, verdadero. Es más frecuente en varones, siete a uno. Bueno, puede existir artritis periférica, sí, pero lo representativo es axial y sacroileal. Treinta por ciento de pacientes con espondilitis anquilosante son HLV-27. Son más el porcentaje. Se ha postulado un agente infeccioso como desencadenante. Se ha postulado agente infeccioso, agente hormonal, alimento, clima. La noxa todavía no está bien clara. La respuesta es la D, la D. Entre las manifestaciones clínicas extraarticulares de la espondilitis anquilosante no se encuentra una de las siguientes, ¿no? En las manifestaciones clínicas extraarticulares. Iritis aguda, sí, puede haber iridociclitis, uveitis, conjuntivitis. Afectación cardíaca, sí, afecta la aorta, insuficiencia aórtica. Acuérdense del signo de pulsoceller, córrigan. Acuérdense del signo de muset. Y acuérdense del signo de la presión diferencial larga, el signo de gil o de pende, también le llaman. Diferencial larga. Justo hace unos días, con mis alumnos, pasamos visita, encontramos un paciente que tenía, doctor, tiene ciento noventa sobre diez. Hice softalmos, ¿no? Ciento noventa sobre diez. Es raro, ¿no? Ciento noventa sobre diez, diastólica. Estaba viendo el signo de gil o de pende, diagnóstico de insuficiencia aórtica. Le digo, examinale el foco aórtico, estoy seguro, al cien por ciento que le vas a encontrar un soplo diastólico. Diagnóstico. Un signo simple de una función vital me da diagnóstico. Cómo es importante la interpretación semiológica. Afectación neurológica, puede haber cuadro neurológico. Amiloidosis secundaria. Acuérdense, la amiloidosis secundaria. La amiloidosis primaria, nosotros no vemos mucho amiloidosis primaria. En mis dieciocho años de médico, solamente he visto un caso de amiloidosis primaria con macroglose, artritis, hepatoesplenomegalia. Rarísimo. Más de cien alumnos vinieron a ver al paciente, y el paciente agarró su suero y quería irse. ¿No? Estaban viendo mucho, ¿no? Las amiloidosis secundarias, la que vemos todos los días, sobre todo en mi hospital, vemos bastante amiloidosis secundaria. ¿Por qué? Por TB, por artritis reumatoide, por osteomelitis, por espondilitis anquilosante, por Bechet, vemos amiloidosis secundaria. Acá faltó poner secundaria. La clave es la E, la nefropatía por IgG, no se relaciona a espondilitis anquilosante. Esta nefropatía por IgG se relaciona a otras nefropatías, una de ellas es la Berger. Esperemos, no sé, creo que si estoy en la parte de nefrología también, nefrología clínica, y ahí hablaremos de las glomerulopatías por IgG, IgM, IgA. Y ahí está el Berger. Uno de los siguientes no es criterio diagnóstico de espondilitis anquilosante. El HLV27 positivo no es un criterio diagnóstico, ¿no? No es un criterio diagnóstico. El diagnóstico es limitación, historia, expansión torácica, sacrileitis, ¿no? En el contexto. La D. Pregunta D. Confusión, ¿ah? Confusión. Y tampoco es de monitoreo. ¿Cuál es la forma clínica más frecuente de la artritis psoriática? La óligoarticular, la mutilante y poliarticular, felizmente son raras. Pero todas las que ven acá, da la artropatía psoriática. Todas las siguientes son manifestaciones. Son manifestaciones de la espondilitis anquilosante o anquilopoyética. Es otro nombre que se usa, pero es lo mismo, ¿no? Dolor lumbar y rigidez, acrileitis, uveitis, insuficiencia aórtica. Lo que le comenté, vasculitis de vasos pequeños. No da vasculitis de vasos pequeños. ¿Qué enfermedades son vasculitis de vasos pequeños? Ahí está, ahí está la poliangitis microscópica. Ahí está el Wegener, ahí está el Chure Strauss. Más o menos para lanzarle el pródromo que va a ser dentro de media hora. Un joven de 21 años, historia clínica larga. Yo siempre digo cuando vamos, discutimos, hacemos repaso y discutimos exámenes, modelo. Siempre digo, alégrese cuando vengan historias, preguntas largas. Son las más fáciles. Las preguntas puntuales son las de mayor complejidad porque implican más memoria. Las largas tienen mayores instrumentos para llegar al diagnóstico y a la respuesta exacta. Un joven de 21 años, paciente joven, viene a la consulta porque tiene de hace 4 o 5 meses un dolor constante en la región lumbosacra, varón, menor de 40 años, lumbosacra, espondilitis anquilosante, ya está dando vueltas, ¿no? En mi CPU, que es peor en las primeras horas del día y mejora con la actividad. Ah, mire, mejora con la actividad, pero en las primeras horas. Recuerda que dos años antes tuvo un episodio de inflamación en rodilla, una monoartritis, que se autolimitó. Se autolimitó. También se queja de dolor en la caja toráxica. Movimiento, expansibilidad, criterio de diagnóstico de espondilitis anquilosante. El examen físico demuestra ausencia de la movilidad de la columna lumbar. Le hicieron el test de Schauber. ¿Cuál de los siguientes test no ayudaría a confirmar el diagnóstico del paciente? No ayudaría. En este contexto, miren, solamente de movilidad articular. Tag de columna, sí, para ver si tiene una estenosis del canal espinal. Tag de columna. Miren, ¿cuál de los siguientes test no ayudaría a confirmar el diagnóstico del paciente? Radiografía de tórax, sí, para ver todo el contexto. Sacroileaca, si estamos viendo complicación periférica, pero netamente es complicación lumbar. Y niveles de proteína C reactiva y velocidad de cementación. En realidad, para mí la clave sería más consistente la C, antistreptolicina, que tiene que ver más con fibra reumática, farinomidialitis, más que la refierta sacroileaca. Entonces lo dejamos en la palestra, pero me parece más la clave la C que la B. La B podría ser, porque solamente incluye, engloba la región lumbar, lumbar, ¿no? Pero acá dice lumbosacra en algún momento del dolor y expansibilidad. Es de mucha utilidad. Un hombre de 30 años que presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución consistente en dolor lumbar continuo, que le despierta por la noche dolor orgánico, lumbar inflamatoria, para diferenciar de la lumbargia mecánica, y que se acompaña de rigidez macutina de 3 horas de duración, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección? El AINE más usado en artropatías o espondiloartropatías cero negativas, igual que la gota, es la indometasina, de 75 miligramos. La indometasina. No se olvide que eso. Un hombre de 25 años que 10 días después de acudir a una despedida de soltero, no sé si hubo hora loca, comienza con inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos. Conjuntivitis bilateral. Miren, miren, miren. Rodilla, inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos. Acuérdense que la artritis reumatoide no afecta a los tobillos. Acuérdense que la artrosis no afecta a los tobillos. Conjuntivitis bilateral, aftas orales y erosiones superficiales no dolorosas en el glande, que se llama balanitis circinada. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable con todo este concepto, con todo este contexto? Varón joven, ha ido a una despedida de soltero, lo dejamos en incógnita, ¿no? Factor de riesgo, reiter, reiter, artritis reactiva, reiter. Acá mencionan estil, probablemente sea el estil del adulto, pero el estil del adulto tiene una característica, oligoarticular y linfadenomegalias y fiebre. Gonocócica, tiene que haber una conducta de riesgo, ETS, y la característica gonocócica es la secreción uretral. Doctor, bote una secreción blanquecina, purulenta, por mis partes genitales. Ahí está la historia. Y el gonococo, y el gonococo tiene una afección, es poliarticular, una poliartritis con dermatitis. Cuando tengan un paciente con secreción uretral con poliartritis y dermatitis, planteen gonococo. La sífilis, una enfermedad muy antigua, una enfermedad infecciosa, da tres niveles, sífilis primaria, secundaria y terciaria, con compromiso neurológico, aórtico, compromiso digestivo, compromiso articular y compromiso netamente génito, urinario y ganglios. ¿Cuál de las siguientes es la forma de artritis oriásica más frecuente? Creo que la revisamos, pregunta cambiada nada más por las claves, es oligoarticular. Respecto a la afección axial de la artritis oriásica, señale la falsa. Pregunta 11. Respecto a la afección axial de la artritis oriásica, mira, axial, espondilitis, sacroiliitis, 10% se establece espondilisanquilosante, presenta HLAV-27, esto pues, artritis mutilante, es periférica, la misma pregunta dice axial, ¿no? En ese contexto, esa es la falsa. Señalar la correcta de las siguientes, pregunta 12, ¿no? No, la correcta, las imágenes radiológicas de la artritis reumatoide y la artritis oriásica son morfológicamente diferentes. Las imágenes radiológicas de la artritis reumatoide y de la artritis oriásica son morfológicamente diferentes. Por supuesto, son morfológicamente diferentes por ubicación, pero acuérdense que pueden erosionar ambos, pueden dar geodas también. La localización de las lesiones es parecida, cuando hablo de artritis reumatoide y psoriasis, ¿no? En ese contexto no son parecidas, son distintas. Puede existir afección axial radiológica, generalmente en la psoriasis, más que en la artritis reumatoide. No se observa proliferación perióstica, generalmente esto se sucede en cuadros infecciosos o en artritis reumatoide. La distribución de las lesiones suelen ser simétricas, no, la artritis reumatoide es simétrica, la artropatía psoriática es asimétrica. La clave es la C, puede existir afección axial radiológica. ¿Cuál de las siguientes formas clínicas de la artritis psoriática tiene peor pronóstico? Creo que la palabra lo dice, ¿no? Poliarticular y la mutilante, son las dos que tienen peor pronóstico, ¿no? En el paciente. Señalar respuesta falsa respecto al tratamiento de la artritis psoriática, la respuesta falta de la pregunta 14. Los aines son útiles, como en toda enfermedad reumática son útiles, pero hay que saber utilizarlas. Si utilizan antirreumáticos de acción lenta, sí, el metrotexate, buen ejemplo, un inhibidor de la tetrahidrofolato reductasa. El reposo puede ser beneficioso durante los brotes. Reposo es importante, de la articulación sobre todo. Los glucocorticoides a alta dosis están indicados durante los brotes, en este contexto, en psoriasis no, corticoides a bajas dosis. Y la fisioterapia es importante, por supuesto, he dicho que toda enfermedad reumática tiene que ir acompañada siempre del tratamiento fisiátrico. Señale, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Pregunta 15. La artritis reactiva es una artritis séptica. Ya no leamos las demás claves. No es séptica, es la gran diferenciación. El líquido articular de una artritis reactiva es aséptica o estéril. Esa es la falsa. Uno de los siguientes no es criterio diagnóstico y de clasificación de la artritis crónica juvenil. Estamos hablando de la artritis reumatoide juvenil, crónica juvenil. No es criterio diagnóstico y de clasificación. Inicio antes de los 16 años. Más de seis semanas de evolución. Hay que hacer un diagnóstico de exclusión con artritis psoriásica, lupus y fiebre reumática. Acuérdense. Exclusión de los diagnósticos de fiebre mediterránea familiar y dermatomiocitis. Rash cutáneo y fiebre no son criterios de diagnóstico. Más este componente está relacionado al estilo del adulto, más que la crónica juvenil. Respecto a la enfermedad del estilo, no es cierto. Cuando dicen enfermedad del estilo, quiere decir ese estilo sistémico que da al niño. Cuando dicen estilo del adulto, tienen que triglicar artritis de estilo del adulto. Por favor, para que no se confundan si es que le viene una pregunta en un examen. En un examen. Dice, se denomina, pregunta 17, no es cierto. Se denomina si el artritis reumatoide juvenil de inicio sistémico verdadero, hepatoesplenomegalia, uveitis, cataratas, hipercalcemia, ganglios. Afecta al 30% de pacientes, verdadero. Su triada es fiebre, exantema y artritis, verdadero. Se aparece después de 16 años de edad, se le denomina estilo del adulto. La fiebre desaparece con el tratamiento antibiótico, no. Esto es una fiebre inmunológica, salud. Una de las respuestas enunciadas es falso respecto a la enfermedad de estil, sigue siendo estil juvenil, sigue siendo estil juvenil. Consiste en máculas pequeñas asalmonadas, es la característica de la lesión del eritema asalmonado. Es pruriginoso, no es pruriginoso, a diferencia de las lesiones urticariformes. Suele coincidir con la fiebre, presenta fenómeno de cohebner. ¿Qué es el fenómeno de cohebner? Aquel paciente que tiene fenómeno de cohebner, por ejemplo, el paciente se apoya en la pared, está 10 minutos y luego ve que la lesión que tenía acá de su eritema aparece acá. Ese se llama el fenómeno de cohebner, la impregnación de contacto o la fricción. Fenómeno de cohebner positivo, ¿no? Acá la clave no es pruriginoso. La forma clínica de inicio más frecuente de la artritis reumatoide juvenil es generalmente, la forma clínica es monoarticular y si hubieran puesto oligoarticular también. Perdón, pausa articular, que es oligoarticular de inicio, ¿no? En su contexto. La clave, la A, pausia articular, que puede ser de inicio oligoarticular y puede ir incluyendo más articulaciones. Pausia sintomático también le llaman cuando los dolores son muy leves o algunas veces de sintomatología no muy limitante. Pregunta 20. Señala la respuesta verdadera respecto a la artritis crónica juvenil, la respuesta verdadera. ¿Se realiza por biopsia sinovial? No, el diagnóstico es clínico, radiológico. La radiología es diagnóstica, tiene que haber un diagnóstico primero clínico y radiológico, es una connotación, no solo la parte radiológica. ¿No existen marcadores específicos? No, no hay un ANA, no hay un anti-CL70, no hay un anti-JO, no hay un anti-MI, no hay un anti-RO, no hay un anti-DNA, no hay un anti-RNP, no hay un antifofolipídico, no. No, no tiene marcador. Doctor, me dijo en el antes que la ferritina. Sí, pero eso es para el estilo del adulto, no para el estilo juvenil. No existen marcadores específicos. Bien, entramos al capítulo de las vasculitis. Cuando vamos a hablar de las vasculitis, vamos a hablar de las vasculitis sistémicas. En ese contexto hablaremos de las vasculitis de los grandes vasos que representan dos enfermedades, que es las arteritis de la temporal y la tacayazo. Más o menos para que sea amena la mañana, llega una paciente a la emergencia, una paciente de 25 años con trastorno del sensorio, como un tía, una isquemia transitoria. Tuvo un componente de amaurosis fugaz y se desvaneció la paciente. Cuando llegó a la emergencia, llegó, le tomamos la presión, cero depresión. Pulso, nada, chocada. Le comenzamos a poner fluidos y la paciente seguía hipotencia, chocada. Comenzamos a poner inotrópicos. Y bueno, en ese tiempo yo era interno y el asistente dice, ¿qué hacen manejando un tacayazo? No tenía pulso bilateral, pero sí tenía pulso carotidio. Ese fue el primer tacayazo que me viene a la reminiscencia. El tacayazo puede debutar con amaurosis, puede debutar con componente de trastornos isquémicos transitorios, con claudicación. La famosa enfermedad sin pulso, tacayazo o tacayazo, una arteritis de grandes vasos. De medianos vasos tenemos a la arteritis de Kawasaki, enfermedad de Kawasaki, muy frecuente en grupo etario pediátrico con linfo adenomegalias, eritema, artritis y componente coronario. Mi experiencia con Kawasaki, le comento, llegó un joven de 14 años con dolor tipo opresivo a nivel cardíaco precordial con irradiación hombro izquierdo, ya estaba el diagnóstico, era un infarto en un joven de 14 años. Ni siquiera tenía índice de masa corporal elevado, dislipidemia, antecedentes, 14 años. ¿Qué pasa? Se están rompiendo los esquemas de protocolos del American Hair. No, estamos viendo una vasculitis de la arteria coronaria. Kawasaki, Kawasaki. Luego viene otro de medianos vasos que es la panarteritis nodosa o la poliarteritis nodosa que tiene una característica clínica muy conocida. Los pacientes generalmente vienen con historia de baja de peso, lesiones dérmicas como libedo reticularis, tiene antígeno extraerano positivo, doctor, tengo hepatitis B, porque tiene antígeno extraerano positivo, dolores musculares, parestecias, mononeuritis y le encuentra la presión alta a un paciente de 30 años. Raro, ¿no? Hipertensión secundaria a un paciente de 30 años. Y es la ungilinio, ¿no? Esos son los criterios, la historia de la vasculitis de medianos vasos por poliarteritis nodosa que tiene una afección polineuropática y renal, respeta al pulmón. Y luego entraremos a las de pequeños vasos y ahí de pequeños vasos estudiaremos al Wegener, ya les dije, ese componente sinusoidal, nódulos a nivel pulmonar, hemorragia intralveolar, polineuropatía, ahí está, y hematuria, ahí está el Wegener, síndrome hepatorrenal, ¿no? Síndrome hepatorrenal o síndrome pulmón-riñón también, hemoptisis, hematuria. Otra vasculitis de pequeños vasos, ahí está el churestraus que se comporta como un asma, doctor, sufro de rinitis, se me congestiona la nariz, me sale secreción blanquecina, estornudo, tengo alergias, tengo gastritis, no, tengo asma, y ahora viene por polineuropatía, churestraus, una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Y hay otra enfermedad que se llama el Goodpasture, el Goodpasture es una enfermedad en la cual hay un anticuerpo antimembrana basal que se deposita en el glomérulo, da hematuria, proteinuria, se deposita en el nivel alveolocapilar, da hemoptisis, síndrome de Goodpasture también es una vasculitis. Y así hablaríamos de varias vasculitis y para terminar en este pródromo, la poliangitis microscópica, que es prima hermana de la poliartritis nodosa, poliangitis microscópica que da hematuria, da hemoptisis, da polineuropatía como características clínicas resaltantes. Este es un gráfico tomado del New England de hace muchos años, pero sigue usándose hasta ahora, para diferenciar, ¿no? Vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño, que incluso incluye capilares, vénulas, ¿no? En su contexto. Y miren, ahí están, ahí está el Takayasu y las arteritis de células gigantes o también arteritis de Horton, con H. Ahí está, de medianos vasos, panarteritis nodosa y Kawasaki. Y acá está el grueso de las vasculitis que es Wegener, Chure Strauss, poliangitis microscópica. Genon-Scholen, artritis, nefritis y dolor abdominal en niños. Eso es púrpura de Genon-Scholen, una púrpura anafilectoide, vasculitis por hipersensibilidad producida por una IGA, un marcador importante, nefropatía por IGA. Ese es el Genon-Scholen, púrpura no trombocitopénica en el paciente. Y las vasculitis leucocitoclásticas cutáneas asociadas a sepsis, asociadas a lupus, asociadas a esclerodermia, artritis reumatoide, etc. Un gráfico un poquito atiborrado, pero nos da una visión de lo que queremos transmitirlo con respecto a las vasculitis, ¿no? Ahí están las arteritis de células gigantes. Aquel paciente, ya hablamos de polimialgia reumática, es el paciente que tiene dolor escapular y dolor pelviano, ¿no? O sacro, ¿no? Polimialgia reumática se asocia mucho a arteritis de células gigantes o de Horton, donde el paciente tiene problemas del maxicalar. Doctor, no mastico bien, me duele estas partes cuando mastico claudicación mandibular. Doctor, tengo problemas del oído. Doctor, tengo problemas de dolor de cabeza en mi craneal y me duele cuando me toco. Todo el recorrido de la temporal, ¿no? Esa es la vasculitis de grandes vasos, la arteritis de Horton o cefalea de Horton. Mayor de 60 años, caucásicos, puede dar trastornos neurológicos, visuales. La Takayasu, menor de 40 años. Mi segundo Takayasu fue una paciente proveniente de San Martín, una paciente que fue diagnosticada dos años atrás de una, de asma y tenía palpitaciones. Cuando el examino tenía soplos en todo el cuerpo, soplos carotidios, soplos supraclaviculares, supraesternales, soplos femorales, soplos toráxicos, soplaba por todo lado. Era un Takayasu, no tenía pulsos de manos, pulsos radiales, ¿no? Entonces es un debut, el Takayasu, con esas características. ¿Tiene alguna predilección por ese tipo de etnias o geografías? En el contexto, componentes neurológicos, componentes del arco aórtico, claudicación, etcétera. La poliartritis nodosa, como les digo, adultos jóvenes y mayores, grupo poblacional, no tiene predilección, neuropatías, mononeuritis, hipertensión, asociado a hepatitis B, como dice acá el cuadro. Kawasaki, población pediátrica, oriente, ganglios, eritema y carditis, en este caso arteritis coronaria. Granulomatosis o poliangitis, ¿no? En ese contexto, igual que la poliangitis microscópica, componente de adultos y tiene marcadores como ANCA-C y ANCA-P. Generalmente la poliangitis granulomatosa es el Wegener, el Wegener que tiene un marcador clásico que es el anticuerpo neutrofílico citoplasmático, ANCA-C, para diferenciar de la poliangitis microscópica que es ANCA-P, o perinucleado. Chure Strauss, que se comporta como un componente de asma, hace una gastroenteritis eosinofílica, hace lesiones dérmicas, cutáneas y cardíacas y en la sangre una gran eosinofilia, simulando una parasitosis, simulando una leucemia, simulando un Addison, grandes eosinofilias. Genon-Scholen, más pediátrico, dolor abdominal, nefritis y artritis, no se olviden esa triada, con púrpuras no trombocitopénicas, Genon-Scholen. Incluso el paciente tiene dolor al comer, una angeitis mesentérica, dolor al comer, doctor me duele cuando como. Bechet, que estuvo antes dentro de las espondiloartropatías, cero negativas porque es factor hematoideo negativo, pero está englobado dentro de las vasculitis de pequeños vasos, predominen adultos, tiene una predilección por la etnia de raza amarilla, el Bechet, Medio Oriente. Úlceras recurrentes es el diagnóstico clínico del Bechet. Cuando tengo un paciente con úlceras recurrentes, dolorosas, plantea en Bechet, luego genitales, luego artritis. Y lo que le da el pronóstico a esta enfermedad es la vasculitis sistémica, cerebritis, cerebelitis, mielitis, vasculitis pulmonar, etc. No tiene marcador, no tiene un marcador, no tiene un ANA, no tiene un anti-CEL-70, no tiene un anti-JO, pero tiene patergia positivo y ahí está el porcentaje. La crioglobulinemia, son dos, tres tipos de crioglobulinemia, la 1, la 2 y la 3. La 2 es la más frecuente asociada a infecciones, asociada a colagenopatías. La enfermedad crioglobulinémica tiene una característica, tiene presentación RAINAO, RAINAO, fenómeno de RAINAO. Afectación cutánea renal y está asociado a hepatitis C. Si la poliartritina 2 está asociada a hepatitis B, la crioglobulinemia esencial o mixta C.